La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, ANPIME, entregó hoy 372 kits y herramientas de trabajo a emprendedoras y emprendedores del distrito de Panamá, para que puedan iniciar sus propios negocios y microempresas. Esta entrega fue hecha por la ministra de ANPIME, Giselle Burillo, durante un acto realizado en la sede principal de la institución en Vía España. Este es un grupo de personas que se han capacitado en gestión empresarial y hoy están recibiendo máquinas ecocedes para empezar sus negocios en el tema de costura y de talleres de confección de ropa. Son del área de Panamá Centro, le llamamos nosotros, es toda la gente de Ciudad de Panamá, del área de Panamá Centro, porque así lo definimos, Panamá Centro, Panamá Este y Panamá Oeste. Actualmente son 372, pero van a estar viendo en los próximos días una dinámica de entrega, porque nosotros tenemos que pasar un periodo de capacitaciones y después viene el periodo de la entrega de los insumos. Bueno, al final la gente se está ampimizándose y están recibiendo los beneficios para insertarse en la vida laboral empresarial. Estos kits consisten en una máquina de costura sencilla, eléctrica y manual de diferentes puntadas para la elaboración de distintos tejidos. Máquinas de coser dentro de las capacitaciones que tienen que ver para iniciar negocios de costura, satería y confección de ropa. ¿Cuál es el costo de estos kits entregados del día a día? Eso no es una variable que yo específicamente manejo el día a día, pues acuérdate que esto tiene varios componentes. Este programa tiene el componente primero de capacitación, tiene el componente de asistencia técnica, que es el seguimiento que le damos a la persona, y también el componente de ayuda del insumo. No necesariamente el insumo es lo más importante, el insumo es como un valor agregado para que las personas realmente inicien su labor empresarial, porque hay personas que se capacitan, se entrenan, pero al final no pueden empezar. Entonces lo que hace ANPIME es que agrega este valor agregado que es el insumo para iniciar de inmediato. La titular exhortó a todos los emprendedores beneficiados a aprovechar al máximo el equipo y herramienta entregado, de manera que puedan obtener entradas económicas para mejorar la calidad de vida de su familia. Con cámara Alberto Barton para la Opinión Panamá, Elizabeth Hernández. ¡Gracias!